Y continuamos con más información que se está generando en Misco una vez más. Ahora vamos con Pablo Morales, quien nos da a conocer de esta situación donde se ve involucrado un motorista, el cual se empotra en vehículo en el kilómetro 18 de la carretera interamericana con dirección a San Lucas. Estamos viendo cómo el vehículo, al parecer, venía en su carril y el motorista se empotra, colisiona, choca contra este vehículo. Ahí está la motocicleta involucrada con placas M996BLJ, las placas de la motocicleta M996BLJ. Es la motocicleta que colisiona este día con este vehículo. Ahí estamos viendo también parte de lo que sucedió. Cae, pierde el control, el motorista pierde el control. Ya se llegaron las autoridades para prestarle los auxilios. También el cuerpo de socorro para darle los auxilios. Esta es precisamente la escena del lugar. El vehículo involucrado, a quien chocan, a quien golpean. Es el 392FHF que tenemos en pantalla. Esta imagen precisamente del momento justo cuando cae al momento de colisionar el motociclista. Y con esto. Y con esto.